Ojalá sea bonito, ojalá que tu fortuna cambie, ojalá que no sufran tus hijos lo que yo estoy sufriendo en mi carne. Que te dé todo lo que te han robado, que tu risa no sea postiza, que el trabajo no sea un poco privado. Que a mi Cádiz le devuelvan la vida, que en la cárcel fueran los canarias, que no siempre he perdado lo mismo. Que tu fuente no sea un campo de batalla, que el gobierno nunca sea un enemigo. Ojalá que cuando vuelva a verte, vean tu cara ilusiones de niña, y si un día ve que la pena te duele, ve a buscarme a mi barrio. Ojalá que cuando vuelva a verte, vean tu cara ilusiones de niña, y si un día ve que la pena te duele, vean tu cara ilusiones de niña. Ojalá que cuando vuelva a verte, vean tu cara ilusiones de niña, y si un día ve que la pena te duele, vean tu cara ilusiones de niña. ¡Gracias!